Hola, ¿qué es eso? Los nuevos dinis ¿Vienen? Sí, carabellos crujientes, suavecitos Puedes chupar, morder Mástica ¿Y tú? Chupas, muerdes o mástica A tu dini, entra en mi como quiera ¡Darado de lado ya se mareó! ¡Órale! ¡Órale! ¡Dale esto, mi linda! ¡Darado de la suya! ¡Darado de lado ya se mareó! ¡Darado de la suya! ¿Darado de la suya? ¡Ay, mire! ¡Lo mejor en sabor, naranja! Linda sana, que no la comportía ¡Gracias, dada! ¡Darado de lado ya se roma! 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 ¿Ale está el secreto de esta diversión? ¡Dudas! ¡Dudas! ¡No tendras dudas! Esta gran diversión es una heresterol y ma' struzira Y muchos sabores más divertidos y coloridos No, 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 no. ¿Qué pasa? Han llegado los nuevos y deliciosos límite. Pruébalos. Hála, uno, la cuenta. Solo hay objetos entrar desesperados. En protocolo se le desculpad. Sampirás por qué. Solo un hombre de Afón pueblo va a ser un peligro. ¡Dime! A uno. Pero un título en fecha sin importar las consecuencias. ¡Maldito! ¡Voten más tardos! Este domingo en la función de adultos de Capal 5.